En las últimas horas, en varios municipios del Valle del Cauca, han actuado los violentos. En el municipio de Buga, exactamente en el barrio La Onda, un joven de 23 años de edad identificado como Erick Estefano Campo Mazuera fue atacado con arma de fuego por desconocidos, quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta y quienes le propinaron un impacto de bala. Gravemente herido, Campo Mazuera fue trasladado hasta la sala de urgencias del Hospital San José de esa localidad, en donde minutos más tarde falleció. Personal del CTI de la Fiscalía asumió las investigaciones en torno a este asesinato. De otro lado, en el municipio de Guacarí se presentaron dos homicidios en hechos aislados. El primer caso se presentó en zona rural, exactamente en el sector conocido como Calle Las Piedras, Callejón Los Bambucos, vía Guavitas. Hasta allí llegó personal de la SIGIN a realizar la inspección técnica al cadáver de un joven de 23 años de edad, identificado como John Freddy Rodríguez Sinisterra, quien fue atacado con arma de fuego por desconocidos. Sinisterra había sido trasladado hasta el Hospital San Roque, en donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, hasta el Hospital San José de Buga fue trasladado a un joven de 18 años, identificado como Andrés Felipe Castro Guerra, quien en el barrio La Luisa del municipio de Guacarí fue atacado por desconocidos quienes presuntamente se movilizaban en una moto y quienes le propinaron varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, acabando con su existencia horas más tarde en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. De otro lado, en el municipio de El Cerrito, un menor de edad de 17 años, identificado como Jorge Alexander Tobón, fue atacado por desconocidos quienes le propinaron varios impactos de bala. El hecho ocurrió exactamente en el barrio La Cristalina del municipio antes en mención. Hasta allí llegó personal de la SIGIN de la Policía Nacional para iniciar con las investigaciones que permitan el esclarecimiento del asesinato de este menor de edad, a quien le propinaron múltiples heridas. Hacia el norte del departamento, en el municipio de Sevilla, un hombre de 29 años fue asesinado en el barrio Belén. El infortunado, identificado como Edwin Andrés Grisales Galvis, se desplazaba por ese sector cuando sicarios, quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta, se le acercaron y sin mediar palabra, le ocasionaron varios impactos de bala, cegando su vida. Personal del CTI de la Fiscalía asumió las investigaciones para esclarecer este asesinato que alteró la calma de los habitantes del municipio de Sevilla.